Hola a todos, mi nombre es Kathy, soy de Luna Fly Perú, Fighting. Les quería invitar a que escuchen a esta gran banda Luna Fly, síganos en Facebook, síganos en Twitter y apóyala a esta gran banda para que haya una gran gira internacional. Ellos son grandiosos por su talento, Teo, Sang, Jun. Por favor, sigan adelante con su música, llénanos de amor, llénanos de felicidad, porque son lacis peruanas y de todo el mundo estaremos apoyando. Luna Fly, Saranjeo, Fighting. Coca-Cola, Luna Fly, Saranjeo.